Muy buenos días, este se informa condiciones del tiempo para el día de hoy 27 de septiembre de 2021 tenemos la zona de convergencia entre tropical ligeramente al norte del país interactuando con un sistema de baja presión que se ubica sobre Colombia también tenemos el desplazamiento de la banda tropical número 38 que se ubica entre Venezuela y Colombia se espera que ingrese hacia nuestro país dentro de 24 a 36 horas también tenemos huracán Mayor Sam, tiene viento sostenido a 231 kilómetros por hora se desplaza hacia las Bermudas en horas de la mañana hemos tenido algunas lluvias y tormentas hacia parte del Caribe principalmente Colón, Costa Bajo, algunas zonas de Comarca Gunayala el resto del país se mantiene en cielo parcial nublados a poca nubosidad esperamos que este comportamiento se mantenga durante la mañana ya para horas de la tarde esperamos lluvias con actividad eléctrica principalmente hacia parte del centro y occidente en la región metropolitana esperamos chaparrones agilados igual hacia parte oriental ya para horas de la noche esperamos que las lluvias se mantengan hacia parte occidental con actividad eléctrica el resto del país algunas lluvias ligeras principalmente en la zona marino costero de Panamá oeste Golfo de Panamá igual hacia parte oriental las temperaturas esperamos que alcance los 32 grados celsius en las más vertientes la mínima 23 grados celsius en las zonas de cordillera 23 a 18 grados celsius las condiciones marítimas esperamos condiciones favorables en las vertientes del Caribe oleajes de 1 a 1.3 metros de altura igual hacia en el Pacífico hacia parte oriental y centro hacia parte occidental si esperamos condiciones un poco de oleajes que va a alcanzar 1.3 metros de altura la radiación ultravioleta esperamos que el índice esté muy alto en todo el país estas son las condiciones esperadas para el día de hoy que va a alcanzar 1 celsius repart买 la bicicletística